Hace, no sé, semana y media, dos, vimos dos semanitas, si no me equivoco, este fallo, que la verdad no sé, me vas a aclarar vos, qué pasa a partir de ahora, habíamos hablado con tu abogada también el otro día, pero un poco qué se sabe a esta hora, en este día. Bueno, está Carla, mi abogada y todo el equipo de Brasil, está trabajando en la presentación de la apelación, que es en una corte, en una instancia superior, nosotros tenemos un fallo de primera instancia, y bueno, vamos a esa apelación. Y por otro lado, han salido unos embargos, se llama, en Brasil, que son como unas aclaraciones que se le piden al juez, que pedimos nosotros, nosotros no, la fiscalía, porque bueno, Carla ha hecho mucho hincapié en eso, que la importancia es que en Brasil ni siquiera soy yo la que denuncia, es el fiscal de Brasil el que denuncia, y bueno, el fiscal pidió a Andrey, pidió aclaraciones respecto del fallo, porque incluso por las cosas que no, dice no me voy a pronunciar sobre esto, que lo doy por probado, pero no me voy a pronunciar sobre esto, que bueno, no quiero entrar en detalles porque es muy angustiante, pero habla de instancias de abuso, que da por probadas, pero dice están prescriptas. Y ellos hicieron una presentación también, que es de un nivel de violencia y de retraso, donde se plantea que no, si no hay patadas, gritos, defensa personal, violencia física, no están, no. Yo en este tiempo, Luciana Péquer me hizo una nota, o sea, hizo una nota y me mostró una foto mía de 16 años, y la imagen es como... ¿La subiste ahora? Claro, hace poquito la compartiste, porque es una nena... Y es que se olvidan, ¿viste? Yo misma, digo, claro, yo ahora soy esta mujer, súper plantada, que lucha, que habla, que entiende de justicia, que sigue luchando por su profesión y por poder aferrarme a eso que me hizo feliz toda la vida. Que por suerte están caminando, están caminando también, está bueno decirlo. Está pudiendo convivir con la activista, pero fue muy fuerte, ¿viste? Como decís, ah, la exigencia sobre cómo probar este delito, y además algo muy concreto, que es que yo digo, yo dije la verdad de pe a pa, o sea, no, no, en la justicia nicaragüense dije lo mismo que dije en la justicia brasileña, que dije en la justicia argentina. Y según qué ley lo interpreta, es más abuso o es menos abuso. ¿Qué te pasó? Porque la subiste, habrás tenido ese momento sola que ya, obviamente, vos te acordás de esa foto, pero verte ahora hace poquito cuando miraste esa foto y te ves tan chiquita y con todo lo que hoy tenés que... No, fue durísimo. De hecho, este fin de semana largo me puse a ver, encontré un video mío así hablando como... Había una comunidad de Patito que era como... no había todavía Instagram, tanto las redes, porque hace 15 años, estoy grande. Y estoy hablando a la cámara y como diciendo, no, lo lindo es que nosotros desde la tele entramos a la casa de la gente, estamos mientras vos tomás la merienda, digo, no es lo mismo que ir al cine o al teatro que uno se produce, se toma el colectivo, va. Digo, nuestro vínculo es más íntimo. Y veía a esa niña de 16 años igual con esa conciencia, ¿no? Como de que estaba haciendo lo que amaba y vi los shows. La verdad que me dolió mucho pensar que un recuerdo que es tan maravilloso en mi vida, salir de gira a ir, que en otros países griten tu nombre y que los pibitos te quieran y se identifiquen con vos, que era algo que yo disfrutaba mucho, de repente quedó totalmente opacado por la tragedia. Y como que me volví a conectar con eso y digo, bueno, hoy soy esta mujer que puede ir a reivindicar o rescatar de algún modo a esa niña. A los 16 años esto me hubiese matado. O sea, sin dudas para poder enfrentar lo que tengo que enfrentar, puedo hacerlo ahora o que soy esta mujer y que entendí otras cosas de la vida. Esa niña de 16 años no hubiera podido de ningún modo escuchar que un juez diga, no, no está tan claro si él no es no. La tasa de juzgamiento en Brasil de condena por abuso sexual es el 1%. 99% de chance de perder. Bueno, juego igual, porque estoy convencida de que lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer. Entonces eso cala en un lugar muy profundo y es lo que me da fuerza para seguir. Te consulto porque vi algunas miradas cuando fue lo de la conferencia de ausencias de compañeras turas que en su momento estuvieron y que por ahí en esta conferencia, aparentemente no, te lo consulto por ahí, no sé si te escribieron, si están, o si notaste algún tipo de faltante a la hora de acompañar en esto que voy a decir a través de este fallo y demás, o están todas comunicadas con vos. No, no, todas se solidarizaron, todas se comunicaron, todas se... Digo, la gente conocida y la no conocida, amigos que hace mucho que no hablaba y que han estado muy fuertes en aquel momento, en el 2018, estuvieron presentes después. Un poco sobre lo que se criticaba es por qué no estuvieron en esta conferencia con Telma ahora, todas las, varias de las que estuvieron aquella vez cuando se lanzó todo. Sí, a mí de eso dos cosas. Por un lado, bien concreto, nos enteramos a las 11 de la mañana, a mí me despertaron en un llamado conjunto Martín Arias Duval, mi abogado, y Carla Yunqueiras, mi abogada. A las 4 estábamos en amnistía, a las 5 fue la conferencia. Digo, realmente, todas las que pudieron, dejaron sus cosas y vinieron. Digo, hay una vida, ¿no? Yo no le puedo pedir a todo el mundo, soy lo más importante, vengan. No, o sea, la que puede está, y a mí me ha pasado en otros casos en los que he querido poder estar o acompañar, y estoy laburando, porque también, digo, hay que vivir. Lo importante es que si vos estás conforme y no sentiste eso, ya está también, claramente. Yo no me puedo quejar del nivel de acompañamiento que tengo, de contención, de, sobre todo, mis vínculos más cercanos, ¿no? Porque después están las personas que la gente conoce y que decís, bueno, está en la foto, pero mis amigas, mis amigos están ahí, me bancan a los... A la semana era mi estreno, y también subí un video a mis redes de mis amigos cuando salí gritándome, sabiendo lo importante que era para mí estar arriba del escenario y a pesar de lo que había pasado, como mis compañeras fueron a... Se explotó la sala, hicimos estreno a sala llena, entonces yo me siento muy acompañada. Gracias, Tema. Gracias a vos, siempre.